Paz y bien, almas inmortales. Bienvenidos una vez más a Sofus Discendimiento, su amigo y servidor Jairo Méndez. Los medios de comunicación masiva son aquellos que, mediante diferentes plataformas, transmiten información al mundo, tanto a nivel personal como a nivel masivo. Estos medios abarcan diversos contenidos, como arte, ciencias políticas y otros temas, aunque la evolución de la comunicación ha sido constante. Ningún medio de comunicación es obsoleto. Para lograr una mejor comunicación, tanto personal como pública y privada, se utilizan diferentes formas de arte y cultura, así como información educativa y negativa. La información masiva se manifiesta en cada segundo, ya que el mundo se mueve rápidamente. A pesar de los cambios en la comunicación, los medios masivos mantienen su esencia. El ser humano es un animal social. Lo explica nuestra constante necesidad de comunicarnos. Al igual que los animales, razonamos por instinto. Como bien dijo el filósofo Aristóteles, el ser humano ha evolucionado en cuanto a la comunicación. Los animales han sido una fuente de inspiración para el desarrollo de los medios de comunicación. Por ejemplo, observamos como los animales utilizan la comunicación para sobrevivir en la selva, mientras que los seres humanos la emplean para enfrentar situaciones como la guerra en diferentes ámbitos de la vida. Ahora me despido de ustedes con una frase de grafema en papel. Los mensajes subliminales a veces solo son el fruto de los prejuicios y la ignorancia del autoconocimiento del yo y la realidad radical, aunque la manipulación es un alma de ciegos, para impedir ver con claridad el panorama completo.